El deporte de combate que dice presente en esta edición de Noticiero 6 vamos a hablar de kickboxing, lo que ha sido una presentación muy exitosa por cierto de Barilochenses en un festival que tuvo lugar hace algunos días el último sábado en Villa Langostura en el Zoom de la Escuela 186 de la localidad Neuquina allí estuvo presente entre otros clubes el Team Bariloche con un luchador que está pasando por un gran momento la referencia es para Nicolás Sandoval apodado La Pesadilla que fue protagonista del combate de fondo de kickboxing ahí vemos el knockout frente a Máximo Prieto un experimentado luchador de Junín de los Andes certero golpe, esto ocurrió a los 2 minutos 50 del asalto número 2 una nueva victoria contundente por cierto del barilochense Nicolás Sandoval que en los últimos meses ha tenido una racha muy positiva se ha presentado con victorias en Neuquén, en Las Grutas hace algunas semanas peleó en la disciplina MMA en Esquel y también ganó, ahora volvió al kickboxing y ganó esta pelea frente a Máximo Prieto, como decíamos luchador de la localidad Neuquina de Junín de los Andes la participación victoriosa del Team Bariloche fue completa ya que las debutantes Florencia Barrientos y Ailén Molina también se dieron el gusto de ganar lo hicieron por puntos en esta oportunidad Barrientos superó a la bolsonense Guadalupe Troncoso en la categoría hasta 63.500 en tanto que a Ailén Molina le tocó enfrentar a Janina Delgado que es una experimentada luchadora de allí de Villa Langostura organizadora del espectáculo también fue victoria para la debutante de Bariloche de Bariloche de Bariloche